¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ay, Dios, qué miedo! ¿Y se acuestan a viajar en su cabeza aquí o no? ¡Ay, pobre! Tiene 5 gente viéndolas en el live. Nada más. Ponce me gustas. ¡Ay, no, amiga! ¡Estás muy mal! Va a ser difícil ganar así. ¿Qué haces aquí? ¡Ay, se la ve! ¡Está iliando! ¿Por qué? ¿No me quieres aquí? Me vas a correr de tu cuarto, como cuando me corriste de la escuela. Eso no fue mi culpa. Solo tengo una duda. ¡Ay, no! ¿Vale la pena? ¡Ay, no! Por lo que veo, lo único que has hecho es desperdiciar tu gran oportunidad. Desperdiciar mi oportunidad. ¡Ah, no! Entonces, yo soy tan falsa como tú. ¡Ay, Dios! Me presionaste para nada. Y ahora, estás sola. ¡Ay, Andy, por favor! ¡Sola! ¡Deja de tomar pastillas, Dios! ¡Vas a tener una sobredosis! ¡No! ¡Ay, no, Andy! ¡Ay, por eso se cae! ¡Por eso se cae! ¡Porque tuve una sobredosis! Y ahí es que la encontraron y gritan en el trailer. Hola, ¿cómo están? Es por esto. Saludos a mi hermanito Luca Colucci con este baile. Los reto a todos a hacer el Luca Challenge. ¡Ay, no! ¡Lo vas a matar! ¡Hijo de puta, no te vas a robar mi bebé! ¡Venga, Coluchis! ¡Qué oso! ¡Ay, Dios! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¿Qué oso? ¡Qué oso! ¡Ay, Dios! Bueno, Alvin lo sabió desde mismo y lo hizo. Es sencillo de esta presión de ser perfecto. ¡Ay, Dios! ¡Ahhh! 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 La voz! ¡Ahhh! 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 ¡Hana verga! ¡Hana verga! Están reídos Ya sé que voy a hacer mi tarea de bus Hana Cohen diciendo la palabra Verga Mejor haz un like Le voy a decir a la puta escuela lo que piensa ¡No! Era obvio Y se van a volver virales por decir todo ¡Ay no! Esto es muy bonito Le hice todo el cuartito con blavitos Es algo especial para alguien especial ¡Ay Dios! Igual no sé Qué pensaba, la verdad No sé Tenemos un mensaje muy importante para ustedes De parte de la estrella del pop Hana Cohen La estrella, eso es lo que les gusta a ustedes Estrellas fugaces para verlas caer Pero toda mi vida me la he pasado Pensando en los demás, qué me voy a poner Qué voy a cantar, pero saben qué Ya no me voy a hacer chiquita para no estorbar No me voy a esforzar por caerles bien Esta soy yo Si no les gustó Me duele pito Me duele verga Me duele verga Ay Dios Apagó el like Ay Dios, están temblando ¿Qué onda? Ay Dios Ay gente Tengan cuidado ¡Déjalo al prendido! ¡No! ¡Déjalo al prendido! ¡No! No 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 El mejor chocolate de mi vida. ¿Qué pedo? Creo que a la gente le encantó mi discurso. Sí, le encantó estudio porno. Dios. ¡Se ya está transmitiendo! No, mames. No sabía. Esa será chingada. Ana. Un error, no, mames. ¿Tú crees que no hizo propósito? Todo contigo es un pinche error. Ay, odia a Sara. Ay, yo quiero ir. Grita. Y sí. Y nadie fue a la fiesta porque al under, porque estaban todos con eso de Jana. Dios. ¿Llegué tarde? No vino nadie. Yo diría que temprano. Ellos se lo pierden. No se han perdido de nada. El lugar está súper cool. Pero eso no solo va a hacer que la gente venga. Sino tú. Tus ideas. Tu pasión por la música. Perdón por fallarte hoy. Le hice un póster. Te prometo que vamos a hacer que esto funcione. Tienes que estar con Dixon. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. No sé, va. Sí, pero es que Selena me pidió que acabara esto. Para mañana temprano. Chao. ¿Qué estás haciendo? Eso. Ya. Gracias por ayudarme. ¿Qué necesitas? Si te puedes meter al sistema del app de ranching de bus. Sí, obvio. Pero, ¿para qué? Para cambiar el algoritmo. Y cambiar mi calificación sin que nadie se entere. El algoritmo. ¿Qué? ¿Sabes lo que es un algoritmo? O sea, sí, más o menos. Bueno, si no sabes qué es, no uses la palabra. Está diciendo cualquiera. Espera, espera, espera. Déjame concentrarme y después nos divertimos. ¿Va? Sí, sí, no vas a cualquiera. Debo decirles que me han sorprendido. El compromiso de algunos de ustedes con esta tarea fue extraordinario. Por supuesto que verán el resultado en el ranking de la semana. Dios. Y todos se entregaron reporte, menos la señorita Cohen. Señor Bauman, definitivamente Hanna hizo la tarea, ¿verdad, Ocane? ¿Quieres que te reventen los hijos por cagadito? Ocane. Usted fue el más beneficiado con este escándalo. En serio, ni Berto Luchi ni Weinstein. Felicidades, maestro. Gran dirección. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué le está? Ay, no, Andy, Dios. Andy está muy mal. Entonces, entonces, entonces. Y sigue viendo a mi video, tipo, fantasmista. Oigan, el plan. Hanna está transmitiendo en vivo. Ay, Dios, qué gracia. Oye, el desperdador. Es su cuarto, ¿eh? Ah, la mierda. Le está rompiendo toda la verga. Ay, Mabel, Hanna. Además, claro, él es un ganador. Esa es la... La sluts. Ah, la mierda. Vomitar a mí. Andy, sacalo todo, amiga. Ay, no. Ahí se desmaya. Ay, Andy, por favor. Ay, no. Llamó a un doctor, loco. Viste, Luca, ¿viste, Luca? ¿Viste, Luca? Al menos él no le dio cosas. Fue Cane que le dio más droga. Fue Cane que le dio todas las pastillas. No, 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 no. Qué idiota. De mierda. Y ahí están las pastillas. Ahí tienen las pastillas. Ay, no está teniendo una sobredosis. No, 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 no. Vos, loco. Y Hanna encontró las pastillas en el cuarto de Cane. Ay, lo van a expulsar, la verga. Ay, no, Andy, la puta madre. No. Y acá me lo terminan. Qué hijos de la gran mierda. Los odio, los odio, los odio. Además, era obvio que esto iba a pasar. Era obvio porque suena así. Con tanta pastilla, obvio que tenía una sobredosis. Era obvio que ya iba a ser la que se caía. Y que todos estaban tipo pom, pom. Bueno, ahora no sé qué mierda le va a pasar. Dios, sigue viendo a Emilia. Tipo, en los costados ahí. Se la imagina. Tráganme a Emilia. A Emilia de verdad. O sea, ahora supongo que, no sé, la va a ir a ver al hospital. No sé. ¿Dónde está Emilia? ¿La gente se la mandaron para Brasil de vuelta? O sea, tráiganmela. ¿Qué onda? O sea, odio que la expulsaran y no sabemos nada. No sabemos dónde mierda está. ¿Quiero que vuelva Emilia? ¿Quiero que Andy está bien? Por favor, que la curen y que no le den más droga, hijos de la gran mil perros. Y que agarren al director por haberle dado droga a Aucane para, no sé, ir siguiendo sacar gente. Los está tirando uno por uno. O sea, ¿qué onda? Y sabía, o sea, el profesor sabía que alguien iba a caer. Para mí el loco este lo tiene todo planeadito. No, lo odio. Bueno, nada. No voy a ver mucho más porque ya me caliento. Así que nada. ¿Qué episodio? Vamos a ver cómo sigue esto. Así que bueno, nada. Los veré en la próxima reacción a Rebelde. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, me dejan likes. Se suscriben. Me dicen qué les pareció la reacción y el episodio. Y nos vamos a estar viendo en la próxima, chicos. Chau, chau. 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 ¡Gracias!